muy buenas que tal estáis soy el sephiro bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a probar un nuevo jueguecillo de Annapurna Entertainment que acaba de entrar en el Xbox Game Pass esta gente hacen cosas muy molonas pero a la vez bastante trambólica así que bueno lo conoceréis porque han hecho 12 minutos así que vamos a ver qué es lo que nos traen vamos a ver qué como cómo va qué hacemos tío qué tengo que hacer bro hay que interactuar con cosas primero vamos a el efecto de sonido la música tío la voy a bajar un poco porque me tiene la cabeza me tiene los oídos loco perdido el idioma español efecto de sonido tal vale vamos a volver seleccionar capítulos no vamos a poder seleccionar capítulos porque no tenemos como tal vale pero vamos a dar el tirón a una nueva partida de amemobile blue quiere comenzar una nueva partida puede que se sobre escriban si es que no tengo nada jugado tío acabo de descargarlo para probarlo y ver qué tal yo la verdad que desde que descubrí Annapurna Entertainment con 12mini intento jugar todo lo que traen porque porque es bastante sorprenderte y le dan un giro un poco de guión a todos los jueguecillos que sacan vale va a ser un juego de interacciones no parece no pero pero no ahora mismo no hay no hay no hay tutorial estoy pulsando la estoy pulsando la se está como asustando la chica es curioso que no tengamos un tutorial para empezar vale el lt o rt para ir viendo cosas no pues un poco tío es rarillo pero bueno es rarillo en la línea de 12minis ya os digo esta gente son bastante son bastantes alternativos eh mira ahí está aquí podemos vamos a tener vamos a poder tener vamos a poder tener un lo que sería creo el primer logro trofeo no puedo tío sarte what the hell eh que haces loco no me tire más no me tire más hielo gilipollas hay un hielo que no me deja sacarlo tío quiero conseguir este trofeo tío logro ahí está ahora sí let's go jajaja bueno aquí tenemos el primer cien es que me encanta esta gente tío porque es súper alternativo no te explican una mierda pero de repente puedes tirar los tres cubos fuera que de repente puedes bajar los cubitos abajo y te salen peces dentro del vaso tío son tienen una mente prodigiosa tío te lo digo así de claro hay que ver las imágenes ahora no sé qué historia mira aquí vamos a poder vamos a poder viendo todas las imágenes mira ah vale 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 no 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 mira si le damos aquí tiene pinta de que ahora nos podemos ir aquí ah no no podemos verla habrá que verla así directamente vale ahí está ahí está y aquí viene el logro no otro logro no era ver todas las imágenes de la radio supuestamente pero no no será así tiene que ser de otra manera quizás ya os digo es bastante raro pero a la vez es el típico juego que llama la atención que las interacciones son raras que no no te explican absolutamente nada tío vale hágase la luz enciende la grúa y el carter al atardecer perfecto yo creo que los 1000 g no van a ser difíciles lo tengo claro es verdad que hay momentos en los que los que uno no sabe lo que hacer tío vamos a probar el sol a bajarlo subirlo voy a bajarlo entero ya a ver si puedo es precioso tío eh es precioso chaval es precioso chaval hay que para hacer el 100% va a haber que va a haber que intentar apuntarse todo lo que hay que hacer porque tiene pinta tiene pinta de que de que en cada región vamos a tener que hacer algo para algún dipítate vos sí 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 le Mira, esas fotos sí vamos a tener que verlas, ¿no? O sea, qué bueno que se rompen pedazos, tío. Se va con la niña, es como si el padre le maltratara o algo, ¿no? Vamos a ver. Eh, hola. Una niña, ¿no? ¿Una niña y el padre, los dos? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer, bro? ¿Qué hay que hacer, bro? ¿Vale? Parece que está como picado, ¿no? ¿No puedo? ¿Qué hago? Vale, eso es por aquí. A ver el otro. Pero hay que sellarlos, tío, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Imagino... No lo sé, ¿eh? No sé realmente si esto va así o no. Sí. Ok. Perfect. Es curioso, tío. Yo creo que ya sé cómo van esta gente, tío. Pero es que no ponen ni un puto tutorial. En plan, a lo loco, ¿sabes? ¿Sabes? No te lo digo yo. En plan, a loco, ¿no? No te lo digo yo. No te lo digo yo. Que bonito tío Que bonito tío Ah vale Marcamos el tren y para adelante Bueno vamos a hacer una fase más Y lo dejamos por aquí Porque yo creo Que ya hemos visto un poco la dinámica La estética Hemos visto un poquito el tutorial Como es el gameplay Los logros Hemos visto bastantes cositas Mirad los pies a la derecha De un niño y una persona mayor Digamos por tamaño Como si fuera un pequeño pececillo Sabes en plan Como si fuera Es como si fuera su historia Es decir Como si ella fuera la niña Esta gente tiene un arte muy bonito Los personajes y todo Vamos los personajes son iguales De la misma estética De la misma estética Que 12 minis Que 9 minis Cerro de tomas Estoy tomándolas todas porque no parece que sea algún logro, parece que no. Ya digo, en cada pequeña zona tiene que haber un pequeño trofeillo. Que por lo que hemos visto, con respecto al cartel y tal, no tiene pinta de ser bastante complicado. Porque nos han dado 100 por quitar los cubitos de hielo, nos han dado también 40 por iluminar los carteles. Bueno, vamos a hacer esta fase y la dejamos por aquí. WTF, que hace loco? No lo tires, tío, animal. Qué bueno, tío. Mira, otra mano diferente. Tengo manteca. Ah, se la puedo dar. Vale, ya me da el pase. Tiene que ser una historia. Tiene que ser una historia muy bonita, eh? Bueno, gente, pues lo he dicho, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Y bueno, como siempre os digo, espero que le deis a like, que compartáis, que os suscribáis. Si no estáis suscritos, que ayuda muchísimo al canal y es totalmente gratuito. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.